Talla de asomante en Aibonito, eso es un lugar importante para nuestra historia porque fue punto de encuentro poco amistoso y todo bélico entre las tropas norteamericanas del 98 y las españolas, ¿no, G.J.? Aquí está Guillermo José Torres. Saludos para ti, para los amigos televidentes, eso ocurre durante la invasión de 1898. Importante destacar que se trata de uno de los puntos más importantes en lo que es la historia de la guerra hispanoamericana y en la historia de Puerto Rico y definió lo que en aquel entonces sería nuestro futuro como país. Hablé con varios expertos en el tema y les presento los eventos y las repercusiones de este importante capítulo de nuestra historia en la primera parte del informe especial Asomante, la última trinchera. ¿Vamos allá? ¡Soldados! ¡Ahí están los yankees! ¡Su número no nos importa! ¡Fuego! ¡Y Asomante no pasarán! ¡Fíganme! Hace 123 años, el 12 de agosto de 1898, entre Aybonito y Cuamo retumbó el sonido de cañones y fusiles. En el altiplano de Asomante, tropas españolas y elementos criollos esperaban el avance de las fuerzas invasoras estadounidenses como parte de su campaña para dominar la isla luego de su entrada por Guánica y los combates en Yauco, Ponce, Juana Díaz y Cuamo. Pero aquí ese avance se detuvo por diferentes razones, entre ellas la realidad estratégica del lugar donde se encontraban ambos bandos. Durante los días previos a la batalla, las operaciones de reconocimiento estadounidenses se concentraban en lograr crear mapas y croquis delineando los caminos y posibles defensas españolas en la zona, algo que al final resultaría de poco valor estratégico cuando comenzaron los disparos. En este altiplano se construyeron dos trincheras, esto se conoce como la trinchera de la Asomante. Son dos cerros, uno llamado Gelbacio y otro a alturas de Colón. De hecho, España, el Estado Mayor, había ya reconocido y establecido este punto para detener la ofensiva que viniera del sur hacia el centro. Previo a la batalla de Asomante, las tropas de los Estados Unidos marchaban victoriosas tras el enfrentamiento en Cuamo, donde las fuerzas españolas optaron por retirarse y donde cayeron en combate el comandante Rafael Martínez Illescas y el capitán Frutos López Santos, ambos defendiendo la retirada. Se dice que ante la muerte de sus dos principales comandantes, un oficial español dio la orden de rendición, pero otros en las fuerzas defensoras decidieron no soltar las armas y moverse hasta ahí bonito, que sería el escenario de la batalla culminante de la guerra hispanoamericana en Puerto Rico. Pero aquí, en este imponente monte, las tropas españolas reforzadas con soldados criollos presentarían una perria y complicada defensa ante las tropas norteamericanas. Con dos cañones de Plasencia se detuvo el avance de las tropas de Lancaster, que era el que venía aquí, y eso fue el único saldo victorioso que tuvieron las tropas españolas. Y ese mismo día en la tarde, es que se firme el amnisticio, el seje de hostilidades, pero obviamente es un saldo victorioso para España, España apenas sufrió un herido levemente, y hay alrededor de seis muertos de las tropas norteamericanas que subían hacia la zona norteamericana. Nunca pudieron tomar el pueblo de ahí bonito, eventualmente después en septiembre, luego del amnisticio, sí entregan la plaza militar. Y sin duda la ubicación geográfica del monte asomante representó una ventaja para las tropas españolas que lo defendían, y una complicación de gran envergadura para las tropas invasoras de los Estados Unidos. Topográficamente era el mejor lugar para crear ahí una logística, para detener el avance de las tropas norteamericanas que venían desde Ponce. Ya habían pasado Juanadilla, Cuamo, y cuando van subiendo hacia el asomante, se encuentran que toda esa carretera central que se finaliza en el 1886, en ese tramo de Aybonito a Cuamo, sirvió como protección para el establecimiento y la defensa de las tropas españolas contra las tropas norteamericanas. Lo que no tenían las tropas españolas, sí tenían el ímpetu, la defensa en términos de sus actitudes nacionalistas, muchos voluntarios estaban en ese frente de defensa. Lo que no tenían era mucha asistencia en términos y apoyo del gobierno central. Una elevación de casi 2.000 pies hacia el recorrido, uno básicamente imposible para los soldados de la época, tomando en consideración su equipamiento y las defensas establecidas en la zona por los españoles que incluían dos cañones Plasencia en la llamada Loma de Hernais. De hecho, Ricardo Hernais fue el capitán, que es un capitán puertorriqueño, el que le llamaban chocolateras a estos dos cañones de montaña, le causó seis bajas subiendo a las tropas de Lancaster. A fin de cuentas, los estadounidenses no pudieron conquistar el asomante, ya sea por la férrea defensa española y criolla, o ya sea por la firma del armisticio que ponía fin a las hostilidades de la guerra hispanoamericana y que cambiaría el rumbo de todo el hemisferio occidental. Pero esa es otra historia. Qué interesante, ¿no? Y yo creo que es prohibido olvidar los datos históricos, ¿verdad? Sin duda alguna. Independientemente de los colores, de las opiniones, de los diferentes análisis que hay en cuanto a la política, la historia está ahí para contarla. Importante. Los invitamos a que accedan ahora a noticentro.tv y a las redes sociales para conocer más sobre este grupo de recreadores de la historia de Puerto Rico. Hay, por lo menos que yo conozco, dos aquí. Y es importante la labor que realizan porque contar la historia no es lo mismo cuando tienes personas que están vestidas a la usanza de la época. O sea, es historia viva y me cuentan de las experiencias que han tenido con niños y en las escuelas. Algo bien interesante. No solamente hacen el 1898, sino que recrean también otras épocas en la historia. Y a lo mejor, esto en Estados Unidos se estila mucho. A lo mejor pueden invitar hasta un grupo que tenga quizá 1898, los Road Riders esos de Estados Unidos. A lo mejor pueden hacer un intercambio amistoso aquí. Claro, recrean alguna batalla y es más interesante para las personas verlo de esa manera. Allí todavía se guarda un memorial, ¿no? Hay un monumento. Hay una tarja ahí en Azomante, sí. Hay una tarja en Azomante. Muy bien. Así que ya lo saben, un sitio que usted puede visitar. No sé cuán complicado es para acceder allí. Es bastante accesible una vez uno están ahí bonitos. Sí, están en una finca privada, pero ellos saben que la gente va para allá, para Azomante. Importante. Mañana en la segunda parte tocamos otros temas más técnicos en cuanto al armamento que se utilizó durante la batalla. Gracias.